Llegamos a Albania y vamos a empezar a recorrer este país que no solo tiene unas playas paradisíacas sino también fascinantes pueblos de montaña, patrimonio de la humanidad y una capital, Tirana, vibrante, llena de vida, arte e historia y además, súper económico. Empezamos por Tirana entonces, pero este es el primer video de todo un recorrido que no te podés perder. No se diga más, ¡vamos! Como un centro comercial pero de comer, para comer cosas ricas y unos olorcitos espectaculares. Están muy lindos, puestos los locales de comidas, ¿no? La verdad que sí, está lleno, repleto. Salimos a caminar después de una cierta reparadora y estas van a ser nuestras primeras impresiones de Albania. Sí, sin problema, no decimos, vamos a hacer mucho tour, el tour lo hagan para el próximo video pero les mostramos un poquito lo primero que estamos viendo. La verdad impresionante, muy lindo, no me esperaba. ¿Cruzamos? Yo ya encontré lo que más me gusta del Albania y no creo que nada supere esto. Los semáforos, tan espectaculares. ¡Ah, mira! ¡Qué bárbaro! El rojo es la bandera. ¡Oh, y se está re largando la puta madre! Vamos a un reparo. La pinta todo, los locales están súper bien puestos. Muy dulce. Muy lindos. Mucha gente paseando por todos lados, tomando, comiendo. Hermoso. Y eso que el día no nos compañía nada. Eso, eso que llueve para, llueve para, pero bueno. Mucha gente. La ciudad no es espectacular, que es el tren con este y demás. Igual todavía nos llevamos a la zona más céntrica, pero tiene mucha onda. Mucha onda. Enseguida te encanta, no sé, es re linda. Mucho movimiento, mucha gente muy contenta. Muy buena onda la gente. Muy buena onda, te tratan súper bien, súper amable. Fantástico. Y acá encontramos un shopping. Vamos a entrar a ver cómo es un shopping en la loaña. Un toptani. En la calle también es toptani. Es muy bonito. ¿Eh? La verdad que sí. Tiene un supermercado Conad abajo. Mirá todos los pisos que tiene. Parecía más chiquito de enorme. Sí, pensé que era más chico, pero es gigante. Increíble. Mirá, está Armani. Oh, bueno. Todas las marcas. Esto es lo que era el antiguo castillo, que no queda mucho. Pero hicieron un centro comercial aire libre. Entonces, es acá. Creo que hay alguna parte de ruina. Vamos a ver si las encontramos. Sí, pero se ve muy lindo por fuera, ¿eh? Tiene esa onda medieval. Muy buena. Vamos a ver qué tal está adentro. Vamos a ingresar. Vamos. Esto era parte de la muralla. La isla de las puertas. Exacto. Ay, qué lindo. ¿Vamos entrando? Sí, es de Navidad. Por supuesto, como es súper recontra top, todo acá adentro es un poquito más caro que en otros lados. Un poquito más caro. Sí, a dos cuadras, cuadras, los juveniles ya bajan mucho de precio. Sí, 30% menos. Pero lo mismo debe ser para comer, para comprar cualquier cosa. De todas maneras sigue siendo un buen precio y está muy lindo el ambiente. Sí. Y vale la pena venir a recorrer. Sí. A ver, ¿cómo es eso? Unas cartas, para jugar. No, es un destapador. Muy bueno. Lo cantó, lo quiere. Acá encontramos ruinas, pero no sabemos qué son. Suponemos que... Debe ser parte de la muralla. Un pedazo de muralla. Pero bueno, no está muy señalizado. Está justo en la entrada. Nosotros pensamos que esto era la muralla. Pero evidentemente debe ser esto. Ah, entré al Castillo del Terror. No, pero no sé qué hay. Me parece que son casas, no sé si nos podemos meter. Bueno, vamos a entrar un poquito. Y ves que al lado de toda esa cosa súper cheta, es un lugar así, como este. No, medio en ruina. Sí, está muy en reparación muchas partes. Y mucha construcción nueva también. Y tiene mucho ese contraste tirana parece, entre edificios que parece que se están cayendo, con algo súper moderno, súper europeo. Y otra parte todavía bastante soviética. Y muchos edificios con onda soviética. Es que es buena que está la camiseta de Albania. Espectacular. ¡Uf! Muy guay. ¿Qué precio tiene? 450 leques, unos 45 euros. 4.500 leques. 4.500 leques. 200 leques. Adentro del mercado que está allá enfrente, 300. Acá afuera, 200. ¿Qué recato de comida? Los precios. Esto como que es re típico, que son como unas albunditas, pero bueno, ¿no? 5 euros. 500 leques son 5 euros. Más o menos 1 euro, 100 leques. Mira, una empanada, debe ser una tarpita, tipo tarpita. Sí, 800. Pero bueno. Pizza, 7 euros. Vemos que lo más caro está alrededor de los 14 euros, que son cosas... De mar. Sí. Pero, bueno, muy buenos precios. Muy buenos precios. Acá es como una parrillón. Y digamos que estamos en un lugar cheto. Sí, muy top. Claro. Bueno, ahí este espacio queda al lado del mercadito del castillo, pero también es así de barcito. Creo que hay un cine también. Muy, muy bueno. Y hay muchos locales de pizza y también hay mucha oferta de helado, porque acá hay mucha influenza italiana. Para los que no se ubican Albania, está como frente de la parte sur de Italia. El taco de la bota. El taco de la bota. Exactamente. Estamos esperando. Se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos acá. Y acá pasando, caminando nos encontramos con la catedral. Una catedral que se ve súper moderna. Vamos a ver cómo será por dentro. Para crear católicas es un Pablo y ahí está la madre que dice, vamos a ver, estamos vestidos adecuadamente. Sí. Bueno, uno está más acostumbrado a las catedrales antiguas. Sí. Así que entrar en una catedral tan moderna como que... Son más simples, con menos cosas. Además estaban rezando, así que tampoco queríamos molestar mucho. No. Vamos. Es terrible. Vas caminando y de repente te cruzas una super mega mezquita. Parecía la mezquita azul de Zambul. Increíble. Y es medio una réplica financiada por Turquía. De hecho tiene su bandera. Vamos a ver si llegamos a verla de otro ángulo. Vamos. La mezquita es impresionante. Es verdad que es muy parecida a la mezquita azul de Zambul. Hola. Hola. Pero no se puede visitar. Está toda acercada. No sé si no se puede visitar ahora porque está en refacción o algo. O nunca se va a poder visitar. Pero vale la pena venir para verla porque es impresionante. Por ahí va el río y está buscando un puente que habíamos visto y pensamos que iba a cruzar por el río. Pero se ve que acá había un antiguo cauce y el puente está acá. Como un puente romano. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se ve que todavía se puede cruzar por el puente. Se ve bastante seguro. Y la gente lo usa para cortar camino. La gente viene y se saca fotos desde el puente mientras nosotros tratamos de pasar. Ahora vamos a esperar. Está difícil para sacar cero. Bueno, ya está. Creo que le ganó la presión de vernos a nosotros y no tuvo tiempo para pasar para la foto. Yo lo esperé desde abajo pero... No, bueno. Sintió mucho la presión. Una cosa que nos estábamos viendo era que hay montañas en Tirana. Lo que pasa que estaba tan nublado que no se veían hasta hace un rato. Así que ahora que ya está abriendo todo se ve todo espectacular. Estamos caminando como por la avenida más comercial principal. No están los bancos, hay negocios, hay lugares para comer. Y ahora se hace un poquito peatonal ya llegando a la plaza. El hotel queda como a una o dos cuadras de esa avenida. Así que lo tenemos cerquita. Y bueno, nos vinimos a ver como lucía de noche. Porque veníamos todavía muchos cruces. Así que lo queríamos ver encendido. Y bueno, allá vamos. Y se ve muy lindo. Sí. Y esta ya es la plaza principal de Tirana. Así es. Donde están los edificios más importantes. Que mañana vamos a recorrer bien. O que hemos recorrido durante el día. Sí. Pero muy oscura de noche la plaza. Es súper tranquila. No es que vaya a pasar algo, pero... Sí, como que no hay luces. Está bueno igual. Está bueno porque se ve más lindo todo lo otro. Sí. Allá hay un carrusel. Cocalesita. La Vuelta al Mundo. Ahí hay otra mezquita. Y acá hay unos barcitos, restaurantes muy lindos. La verdad, hermoso para caminar de noche por acá. Muy lindo. Y aparte también hay policías. Es súper tranquilo y seguro. Así que... En general la ciudad es muy segura. Ahí hay un museo de historia, creo. Sí. Nacional. Y bueno... Ya lo vamos a ver todo de día, ¿no? Lo vamos a ver todo de día. Vamos a hacer bien el tour completo. Sí. De hecho mañana arrancamos desde acá. Nada. Dos, tres, te. Dos dos. El. 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 ¡Suscríbete!